...ha sido parte importante justamente en el día a día de nuestras bellas magníficas. Lo que viene a continuación justamente vamos a hablar, ahora nos vamos un poquito a la parte romana. Vamos a entregar justamente lo que es el trabajo en fibra de vidrio a cargo, y destacamos, del señor Juan Carlos Cuellar. Este cuadro está producido con ese cariño inmenso para Cielo, Agua Cielo, en Magníficas, de Pablo Manzoni. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ese es el aplauso para Caterine Barba, quien da la apertura a esta producción para Cielo. Y es que Cielo te conecta a un estilo de vida aspiracional, acercándote a un mundo de bienestar interno, porque te acompaña en cada una de tus actividades, haciéndote sentir parte de un universo de belleza y sensualidad. Cielo, eleva tu vida. Vivir consiste en disfrutar cada minuto, y la diversión implica en una participación activa. Es Agua Cielo, en Magníficas, de Pablo Manzoni. Vive de una manera refrescante y alegre. Vive al lado de Agua Cielo. Y es que Cielo eleva tu vida. Destacamos el trabajo realizado justamente de las armaduras en vibras de vidrio, los tocados de los cascos por Juan Carlos Cuellar. Y por eso es que te recordamos que debes vivir consciente y disfrutar cada minuto. La diversión implica una participación activa, pero de una manera refrescante y alegre. Significa ver y buscar la vida desde una perspectiva optimista, sin prejuicios, y disfrutar una filosofía de vida. Esto es Cielo, porque Cielo eleva tu vida. ¡Adiós! Y es ella, Marcia Ávila, quien cierra este cuadro, esta producción para Cielo. Cielo eleva tu vida. Y es que son merecedoras de un fuerte y cariñoso aplauso, ¿cierto?